El crucero español Canarias hace una histórica singladura por el Mediterráneo arbolando el pabellón del almirante Abarzuza, ministro de marina y embajador extraordinario en la ceremonia del enlace matrimonial de los jóvenes príncipes don Juan Carlos de Borbón y doña Sofía de Grecia. La dotación del Canarias da vista a las costas de Ática y saluda a Grecia con las albas de ordenanza. El navío jondea en la bahía de Falero, escoltado por destructores griegos teniendo ya enfrente las características piedras milenarias de la Acrópolis, los Propileos y el Partenón. Después atracará en el puerto del Pireo donde el almirante Abarzuza recibiría encubierta a la representación oficial del gobierno griego y de la embajada española. En Grecia hay una perfecta conjunción entre lo antiguo y lo moderno. Atenas, con casi dos millones de habitantes, muestra su entusiasmo en las banderas con los colores de las dos naciones, madres de culturas y cunas de civilización. La expectación suscitada por el enlace de la joven pareja está reflejada en la animación en cafés y calles y en los retratos de los novios. Grandes hoteles y comercios, amplias avenidas y plazas espaciosas acusan la vitalidad del pueblo griego. El centinela de Palacio, imperturbable, hace la guardia. En la víspera del acontecimiento nupcial, los reyes de Grecia, Pablo y Federica, ofrecen a los españoles una brillante recepción en los jardines de Palacio. Van entrando los invitados en torno a los españoles llegados expresamente a Atenas para el histórico acontecimiento. La marinería española desfila por las calles de Atenas con la banda de música del Crucero Canarias. A continuación pasan las fuerzas helenas como escolta de honor. El cortejo inicia su marcha hacia el Templo Católico de San Dionisio en ocho automóviles tras la sección motorizada de policía militar. El embajador extraordinario de España con su esposa. La reina de Holanda y el rey de Noruega llegan a la iglesia. La reina de Dinamarca y la reina Doña Victoria Eugenia de Battenberg. Los reyes Miguel y Ana de Rumanía. Raimiero de Mónaco y la princesa Gracia. La reina Federica del brazo del conde de Barcelona y el príncipe don Juan Carlos acompañado de su madre y madrina. Un oficial a caballo precede a la carroza tirada por seis corceles blancos que conduce al rey Pablo y a la princesa Sofía entre dos escuadrones en traje de gala. Frente a la iglesia forma una compañía del Crucero Canarias. La novia llega a la iglesia católica. Se adorna con el largo velo que usó su madre hace 24 años en su boda con el entonces príncipe Pablo, hoy rey de Grecia. La larga cola de siete metros es llevada por ocho princesas entre ellas la española Doña Pilar. Llega la novia hasta el altar de la iglesia de San Dionisio donde va a celebrarse el matrimonio católico oficiado por el arzobispo de Atenas que formula en castellano las preguntas de ritual. La misión extraordinaria española se encuentra en el lado del Evangelio el gobierno griego en el de la epístola el cuerpo diplomático ocupa las naves laterales la nobleza y los restantes invitados llenan las naves del templo en lugar preferente se halla el embajador extraordinario almirante Abarciza con el embajador de España en Atenas marqués de Luca de Tena el arzobispo de Atenas imparte la bendición a los contrayentes terminada la ceremonia salen del brazo los esposos seguidos de los padrinos e invitados con el embajador de España el almirante Abarzuza y su esposa abandonan el templo millares de atenienses presencian el paso de los novios por las calles en dirección de la catedral ortodoxa de la Virgen María esta iglesia fue construida el pasado siglo según los patrones arquitectónicos bizantinos su interior está adornado con más de 30.000 rosas el anciano arzobispo griego Crisóstomos de 85 años de edad inicia la ceremonia ortodoxa esta se desarrolla con arreglo a una serie de ritos de complejo ceremonial del cual ofrecemos algunos aspectos la nota de mayor colorido se desarrolla en torno a la tradicional mesa de esponsales para terminar con la danza de Isaías en el transcurso de la cual cae desde la cúpula una lluvia de pétalos de rosas símbolo de felicidad sobre las coronas de la pareja principesca en la mesa hay una bandeja de plata llena de cufeta almendra cubierta con azúcar que será distribuida entre los invitados al terminar la ceremonia el ritual exige la serie de besos a las coronas de oro y al libro de los evangelios el ritual exige la serie de besos Los príncipes Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia salen del templo metropolitano seguidos por los monarcas griegos. En las calles, la carrera está cubierta por fuerzas de los tres ejércitos griegos y los contingentes de policía. Los novios corresponden a estas demostraciones populares de cariño desde la carroza que les conduce a Palacio. En la noche brillan con modernas iluminaciones las piedras antiguas mientras en la bahía de Falero el crucero español-Canarias presenta el aspecto de una gigantesca ascoa de luz sobre las aguas del clásico mar Egeo.